Miro los árboles, veo las flores y no puedo saber Si ellos me miran, si ellos me escuchan, tata eso yo no sé Escucha Taruguita, sépanlo todos, las flores y los árboles Si están vivos, piden respeto, los debemos proteger Arbus floris vivum, fruta y sombra ellos nos dan Arbus floris vivum, sirve para escuchar Es verdad abuelito, yo lo escucho con el corazón Ves Taruguita, te lo dije El canto de los arbolitos, escúchalo y podrás saber Que ellos también están vivos, que a ellos tienes que querer El canto de los arbolitos, escucha con tu corazón Te entregan muchas cosas buenas, a cambio dales tu amor Miro los árboles, veo las flores, algo me quieren decir No, 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 no El canto de los arbolitos, escúchalo y podrás saber, que ellos también están vivos, que a ellos tienes que querer. Arbus flores vivum, arbus flores vivum, arbus flores vivum. El canto de los arbolitos, escúchalo y podrás saber, que ellos también están vivos, que a ellos tienes que querer. El canto de los arbolitos, escucha con tu corazón, te entregan muchas cosas buenas, a cambio dales tu amor.